Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, vamos a Dios, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué es, entonces si notan aquí las dos pasiones de Pablo, una era Cristo, y conmigo una pasión es Cristo, una pasión es Cristo, la segunda, la obra, la verdad, la segunda, la segunda, la obra, la obra, ya ven la pasión de Pablo aquí, pues para mí la ganancia es Cristo, pero el beneficio de la obra, no sé qué escoger, digamos el siguiente, porque de ambas cosas estoy, ¿qué? puesto en el estrecho, teniendo el cero de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor en su gente, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de yo he oído mucha gente que le tienen mucha pasión por el trabajo que hacen en la iglesia, pero no le tienen suficiente pasión a Dios, otros le tienen mucha pasión a Dios y muy bien a Dios, pero pasión por la obra, no la tienen, por la cual Dios nos ha hecho libres, para que tengas pasión por Él y por la obra. Ahora, hay muchas cosas que nos pueden hacer perder esa pasión, perder el deseo, llamar a Dios, llamar a la obra, llamar a los discípulos, por la obra, llamar a Dios. Quiero llevarles a uno a los discípulos, porque muchos comenzamos a trabajar en la obra y queremos ciertas recompensas, pero no las recibimos pronto. Filipenses 3.12, este es un versículo bien famoso, miren la pasión de Pablo en Filipenses 3.12, dice, no que la he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que persigo, 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 por ver si logro asir aquello para lo que fui también asignado, asignado por Cristo Jesús. No lo había alcanzado todavía, pero tenía esa pasión de alcanzarlo, de lograrlo, sea tener a Cristo cerca de Él, o sea, como dice ahí, lo que también Cristo le gustó, o le quería que hiciera. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he sumado como, por amor de, digamos el siguiente, y ciertamente aún me sumo todas las cosas como, por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor de lo cual, lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Ahora, miren, muy fácil es perder las heridas, perder las cosas malas que nos hicieron, pero aquí dice, las que es mucho, serían consideradas como, ganancias, lo he dicho por favor, es que hay muchos que logran, no mejoran.